Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Deportes Total. Para muchos es una fiesta que jugadores mexicanos firmen con equipos europeos. El caso de Guillermo Ochoa es un reverendo error el que vaya al Málaga. Sí, es un error garrafal de su representante. Memo Ochoa no estaba para ese equipo de media tabla, no estaba para ese equipo que ha tenido broncas fuertes en la cuestión económica, aunque lo tenga un árabe como responsable. Lo ha comprado, recuerdan hace algunos años un árabe compró al equipo del Málaga y no por eso quiso ser un equipo poderosamente económico como han sido algunos otros que cuando interviene el mundo árabe se han convertido en eso. No, 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 el Málaga es un equipo de media tabla y va a seguir siendo un equipo de media tabla para luchar por la permanencia en la primera división de España. Memo Ochoa no merecía eso, Memo Ochoa merecía un equipo bastante más sólido, bastante más competitivo y bastante de mayor abolengo, no el Málaga, ir a Andalucía a jugar así nada más, es pues ir a perder el tiempo, es ir a pasar años maravillosos de su carrera en un equipo mediocre. Si fue a la Jaxio o a la Jaxio como se llame ese equipo de Francia para hacer carrera en Europa y de ahí catapultarse a un equipo de élite, pues el representante Berlanga, el señor Jorge Berlanga ha fallado rotundamente. Guillermo Ochoa jugará en un equipo gris, en un equipo con problemas económicos, un equipo que tiene problemas con el fisco, un equipo que no va a trascender, maldita la cosa. Y es más que Navas, es más que Claudio Bravo, es más que muchos otros arqueros que están ahí, que por la moda que tuvieron en la Copa del Mundo se han posicionado con grandes cantidades de euros pagados por el Barcelona, por el Real Madrid, algunos otros como la Real Sociedad que contrató también a algunos argentinos que vienen sin cartel absoluto. En fin, yo creo que se ha equivocado, se ha equivocado Jorge Berlanga y le ha hecho mucho mal a Guillermo Ochoa. Iniciamos TBC Deportes Total.